Con moción en Argentina, esta madrugada han encontrado un muerto de un tiro en la cabeza al fiscal que denunció a la presidenta argentina de encubrir el atentado contra la casa judía AMIA hace ya 21 años. 85 personas murieron en ese atentado. El fiscal tenía que presentar hoy mismo sus pruebas basadas en escuchas telefónicas ante el Congreso. La policía investiga si se trata de un suicidio. En esa bolsa va el cuerpo sin vida del fiscal que hoy iba a tirar de la manta, a dar ante el Congreso detalles de una investigación que implicaría nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner. Pero pocas horas antes de esa comparecencia aparecía muerto en la bañera de su casa con un disparo en la cabeza. Junto a él, una pistola. Puedo confirmar que fue por un disparo de arma de fuego. La semana pasada, el ahora fallecido Alberto Nisman había hecho una acusación contra la presidenta. Alto y claro. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Había provocado un auténtico terremoto político. Información verdaderamente controvertida. Apuntaba directamente a Kirchner y sus colaboradores de negociar con Irán un cierre en falso del proceso judicial por esto. El atentado con coche bomba más sangriento en la historia del país. Un ataque contra la asociación judía que mató 85 personas en 1994. Según lo denunciado por Nisman, Kirchner habría negociado un acuerdo de impunidad. Dejar de perseguir a los imputados persas y, a cambio, conseguir petróleo de Irán. Así calificaban esta información los miembros del gobierno. Hablaban para descalificar al fiscal que ahora ha muerto en extrañas circunstancias. Queda por ver si su investigación muere con él.